Bienvenidos y bienvenidas a Servilaboz GT, tutoriales, música, blogs y mucho más a un solo clic Me gustaría que tú me besarás Listo, pero ahora suena así Me gustaría que tú me besarás Me gustaría que tú me besarás Me gustaría que tú te tatuarás Que buena onda que estás en este video Muchísimas gracias por estar aquí Quiero contarte que tenemos por acá una página de YouTube En donde podemos encontrar esta pista La puedes buscar de esta manera en Cuarta Pared Studio Ahí vas a encontrar la pista que vamos a utilizar Para esta bonita programación de hoy, de este video Acá ya tengo la pista puesta dentro de nuestro programa Audacity Y ahora vamos a proceder con el duplicado de estas voces Por acá le vamos a dar Control D a las tres voces Para que no haya nada por detrás de todo esto Y te gusta editar voces Pues por acá lo vas a tener Así que vamos a duplicar esta tercera Vamos a subir todos los canales Los que no nos van a funcionar en este momento Quiero que escuchemos la pista La verdad está muy bonita A mí me gustó Y quiero que la escuchemos Suena bastante rico La verdad suena bastante delicioso Vamos a poner aquí a el delicioso Ya tenemos la primera voz Y quiero que la escuchemos por aquí De primero le vamos a hacer todos los procesos Ya ustedes saben Reducción de ruido Obtener perfil Doble clic a todo Y le vamos a quitar por acá esa parte Un par de veces lo vamos a hacer Y ya luego de eso Nos vamos a ir a el siguiente efecto Que ahorita lo vamos a ver Que es lo que siempre hago en mis canciones En mi música Y este es mi secreto Entonces vamos después de eso A la ecualización Que sería treble bust Y después de eso Vamos con lo que es el bass bust A mucha gente No le ha estado apareciendo ¿Verdad? Entonces Se los quiero dejar claro A la gente que le aparece acá Ecualización Y dice dibujar curvas O ecualizador gráfico A ustedes les aparece esto Le tienen que cambiar acá Y listo Ya aparece Todo bien bonito Y chilerito O pueden cambiarlo A la escala de frecuencia lineal Que ese sería El configurado Pero es mucho mejor Así como lo tenemos por ahí Para que suene de una manera Muy buena Después de ello Nos vamos a lo que es la compresión Le vamos a dar a aceptar Y luego va a subir Todo nuestro audio Le vamos a dar al nivelado Y luego nos vamos Con el normalizado Que ya lo tenemos por acá Así que quiero que oigamos La voz principal Que sería Pues la siguiente Y suena de la siguiente manera Así Me gustaría que tú me besarás Listo Pero ahora suena así Me gustaría que tú me besarás ¿Se dieron cuenta? Que suena muy bien Ok Ya lo tenemos entonces Ahora vamos a seguir silenciando esto Y vamos a pasar a la parte de abajo Voy a aprovechar para regalarte algo Vamos a agregarle autotune de una sola vez Pero solo a la principal Entonces Es la F menor Que es lo que yo ya había encontrado en mis notas Y funciona muy bien Así que eso lo vas a escuchar tú Al final Tienes que seguir los siguientes pasos Vamos a ir con la siguiente voz Le vamos a hacer lo mismo Ya creo que te conoces este proceso Pero si eres nuevo en el canal Entonces déjate un me gusta Y si este video te ayuda un montón al final Suscríbete No vayas a olvidar de suscribirte Porque es muy importante para mí El apoyo Activa la campanita de notificaciones Porque ahí te vas a estar enterando Cada vez que yo suba nuevo video Ahora le cambiamos la regularidad al canal Porque como Pues este video ya está programado Hay semanas en las que voy a estar Y en las que no Entonces todo listo Vamos ahora con la ecualización Seguimos Ya saben BassBust Y a esta le vamos a agregar El TroubleBust también Pero hay una parte muy importante Que quiero que ustedes tengan Vamos a ir A la compresión Vamos al nivelado Y nos vamos Al normalizado Listo Ahí está Ahí si ustedes se dan cuenta Hay unos picos un poquito altos Que creo que Quieren Ah es en el quiero Entonces los vamos a eliminar Lo vamos a eliminar por acá Esto lo vamos a eliminar Para que no suene Tan tan feo Quiero que oigamos Con esta cosa puesta Esto de por acá Y suena De la siguiente manera Que te quieran Ahora si se lo quitamos Esto lo aprendí en un video también Viendo tutoriales por ahí Si se lo quitamos Entonces Suena de la siguiente manera Es que te quieran Ah no 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 es aquí Es por aquí Se lo quitamos ya Y Te quiero Verdad no suena tan tan feo Y ahora aquí si suena feo Quieren Suena feito ese Entonces lo vamos a quitar por acá Solo se lo quitamos ahí Y ya Es que te quieren Ahí está Muy bien Ahora A esto ya le pusimos también lo mismo Solo es de quitar esos picos muy altos Acá hay otro pico alto Entonces se lo vamos a quitar también Vamos a ver Por acá Lo vamos a normalizar Si por aquí está El pico alto Entonces lo vamos a Quitar Le vamos a En amplificar Menos 3 Verdad Para que suene bien Y ahora Ahí está Entonces Ya está lista Esta parte de acá abajo Ya la hicimos Entonces quiero que escuchemos Quiero que escuchemos Cuando no estaba arreglada Y cuando ya está arreglada Entonces aquí Esto suena así Me gustaría que tú me besarás Listo Y ahora ya arreglada Esa parte Suena así Me gustaría que tú me besarás Listo Esa es la segunda voz La primera voz suena así Me gustaría que tú me besarás Listo Y Me gustaría que tú me besarás Aquí le vamos a quitar Menos 5 Y a esta le vamos a quitar Menos 7 O sea 2 decibeles menos Para que suene bien Me gustaría que tú me besarás Listo Lo vamos a quitar Un poquitico más Le vamos a quitar Menos 9 Ahí está Y a esta le vamos a quitar Menos 4 Ahí está Listo Ahora vamos con la última parte Que yo creo que tú ya te conoces Esta parte Si cae por acá Solo vamos a quitarle Los solos a esto Porque pues Obvio Obvio Esta es la última voz La tercera voz Y le vamos a hacer lo mismo O sea esta voz ya trae su ruido Y toda la onda Entonces Nos vamos a encargar De quitarle el ruido Por acá el mismo proceso Adelántate unos 10 segundos Si quieres Para poder continuar Viendo Qué ondas Cómo va a quedar Nuestro Coro Pero si quieres seguir viéndolo Ya sabes Lo estás viendo Y tienes que dejarte Un to like Porque ya vamos por acá Ok Esta es la tercera voz ¿Verdad? Pero aquí En la ecualización No le vamos a dar Travel Boss Porque esa es la parte De los altos Entonces solo le vamos a dar Bass Boss Que sería lo más El Bass Obvio Es el bajo Y yo creo que tú ya Te conoces esa parte Entonces Pues listo Ya después de ello Nos vamos a La compresión ¿Verdad? Que ya queda así normal Y vamos con el nivelado Y últimamente Con el normalizado Si te diste cuenta No le estamos aplicando Autotune A las siguientes dos voces Porque si se lo aplicamos Sonaría de una manera La verdad No sé cómo sonaría No sé No me gustaría escucharlo Pero vamos a ver por acá Le vamos a quitar el solo Antes de arreglar la voz Sonaba así Me gustaría que tú Ay no es esa Mira tú Vamos a ver dónde está Esto ya estuvo Sí Es este tercero entonces Aquí está Le vamos a quitar el solo A esto Silencio Y vamos a escuchar Solo este Y la voz antes Sonaba así Me gustaría que tú Me besarás Ahí está Ahora vamos a ponerle Silencio a estas Para que no vean a sonar Y se vaya a escuchar Feo Nuestro Coso hermoso Que ya hemos estado Preparando por aquí Y el siguiente Ya la voz arreglada Suena así Solo con bass Bust Dense cuenta Me gustaría que tú Me besarás Ahí está Entonces Ya tenemos ahora Las tres voces Vamos a hacer el nivelado No del canal Así como lo hicimos acá Sino de los decibeles Entonces como esto Está súper alto Entonces no No mucho Vamos a quitarle Menos 10 Ahí está Porque este tiene Menos 9 Entonces le vamos a quitar 3 Menos 12 Ahí está ¿Por qué? Porque si no Sonaría feo Bueno Amigos Amigos de verdad Espero que ya te has suscrito A este canal Si te va a servir esto Este es un coro El cual yo creo que Va a servir de mucho Para ustedes A la primera es Me gustaría que tú me Besaras La segunda es Me gustaría que tú Me besarás Y la tercera es Me gustaría que tú Me besarás Lo hago así Porque funciona Pero eso sí No vamos a dejar todo en alto Porque sonaría feo Entonces ahora Quiero que escuchemos La parte inicial Me gustaría que tú Me besarás La verdad todavía suena Bastante alto El bajo O sea Bastante alto La voz baja Entonces le vamos a quitar Menos 20 Ahí Me gustaría que tú Me besarás Listo Ahí está Entonces ahora lo vamos a escuchar Sin la pista Y suena de la siguiente manera Me gustaría que tú Me besarás Me gustaría que tú Te tatuarás Mi nombre es Sobre tu piel Es que te quiero Envolver Hay un arreglo Que hay que hacerle A este tipo De canal Porque si se dieron cuenta Hay una donde dice Me gustaría que tú Antes Miren por acá Entonces vamos a hacerle Control C Y le vamos Lo vamos a pegar acá Control V Yo creo que ahí queda Entonces lo vamos a hacer Un poquito para atrás Si tú no sabes Cómo hacer esto En mis videos anteriores Te voy a ir Ay madre mía Te voy a enseñar Cómo se hace esta madre Para que no te quede Mal la pista Yo creo que es acá En el segundo ¿Verdad que sí? Sí muy bien Bueno vamos a quitarle Un poquitico Otra vez Vamos a ver ¿Qué onda ¿Qué onda? Y listo Y listo A manera de que Qué bonito Me gustaría que tú Te tatuas Vamos a quitarle Un poquitico por acá Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Se lo vamos a eliminar Listo Ya quedó Idéntico Ahora hay que ver Por acá Por esta parte Está todo listo Y aquí vamos a silenciar esto Se lo vamos a silenciar Y vamos a ir con lo siguiente Por acá Aquí sí hay un montón de río también Lo vamos a silenciar Acá está todo bien Solo un poquito para atrás Esta Sincronizadita Listo Ahí está Entonces Vamos a ver Qué pasiones Por acá Ya está todo listo Sí muy bien Entonces ya ha quedado Nuestra pista Del coro O sea No nuestra pista Sino nuestra voz La bendita voz Entonces Ahora ya estamos Por acá Con los tres Así que suena De la siguiente manera Ya Bien Estipulado El tiempo Me gustaría Que tú Me besarás Me gustaría Que tú Te tatuarás Mi nombre Sobre tu piel Es que te quiero Envolver Listo Yo creo que El segundo La segunda voz Esta suena todavía Un poquito fuerte Así que le vamos a dar Menos 15 Ay Menos Área 51 Madre mía Menos 15 Listo Y este ya leímos Menos Menos 20 ¿Verdad que sí? Sí muy bien Entonces Ahí estamos Lo escuchamos Me gustaría Me gustaría Que tú me besarás Me gustaría Que tú Te tatuarás Mi nombre Sobre tu piel Es que te quiero Envolver Me gustaría Que tú me Besarás Me gustaría Que tú Te tatuarás Mi nombre Sobre tu piel Sobre tu piel Ay 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 Uy Mamacita Bueno pues Amigos y amigas Suscríbete a este canal Si quieres Seguir recibiendo Este tipo de consejos Te invito a que veas Toda la lista de reproducción Y que Dios te bendiga Motívate 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 En la siguiente Vamos a aprender A los toques finales De nuestra canción Y en el último video Que hace falta Vamos a aprender Cómo exportar Nuestra música De una buena manera Dios te bendiga Y con permiso Te invito a que te suscribas A mi canal Es totalmente gratis Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cada vez que haya Nuevo video